Como se ven las olas Blanca se ve la espuma al llegar a la orilla Cuando la luna brilla en la noche estival Milagotus riberas se adornan con palmeras De verdes cocoteros y típico manglar Y en el cielo al pasar se ven blancas gaviotas Que van dejando notas con su alegre cantar Se ven en la bahía alegres pescadores Blanchas multicolores y todo es alegría Y como sinfonía se escucha del marullo El suave y dulce arrullo como una fantasía Milagotus riberas se adornan con palmeras De verdes cocoteros y típico manglar Y en el cielo al pasar se ven blancas gaviotas Que van dejando notas con su alegre cantar Se ven en la bahía alegres pescadores Blanchas multicolores y todo es alegría Y como sinfonía se escucha del marullo El suave y dulce arrullo como una fantasía Y como sinfonía se escucha del marullo El suave y dulce arrullo como una fantasía Regálame esta noche Retárgame la muerte Dejémoslo a la suerte Hagamos un derroche Juguemos como un niño Sintamos este amor Me abrace tu calor Tu roce y tu cariño No dejes de un instante Decir cosas bonitas Dame de tu boquita Tu neta re embriagante Yo te juro que hoy Mi amor no es una roca Solo besa mi boca Y tú al mujer yo me doy Rosa mi cuerpo entero Tiembro de escalofrío Que fluyo como un río Que no olvidarás jamás Puedo ser el rocío Tu calma en una noche Prenderme como un broche Hundir tu cuerpo y el mío No dejes de un instante Decir cosas bonitas Dame de tu boquita Tu neta re embriagante Yo te juro que hoy Mi amor no es una roca Solo besa mi boca Y cual mujer yo me doy Rosa mi cuerpo entero Tiembro de escalofrío Que fluyo como un río Que no olvidarás jamás Puedo ser el rocío Tu calma en una noche Prenderme como un broche Prenderme como un broche Fundir tu cuerpo y el mío Rosa mi cuerpo entero Tiembro de escalofrío Que fluyo como un río Que no olvidarás jamás Puedo ser el rocío Puedo ser el rocío Tu calma en una noche Prenderme como un broche Fundir tu cuerpo Y el mío Y el mío Prenderme como un broche Prenderme como un broche